El empate a ceros del FC Barcelona ante el Galatasaray en casa no ha sentado nada bien a Xavi Hernández. Desde España aseguran que después de los primeros 45 minutos, el estratega del Barcelona habría protagonizado una tremenda bronca a sus jugadores porque se alejaron del rendimiento que habían tenido en los últimos partidos. El que no esté para jugar hoy, que lo diga ya. Han sido las palabras de Xavi en los reclamos a sus jugadores que no estaban mostrando el nivel con el que venían jugando en los últimos partidos. Xavi no estaba feliz y sus declaraciones en el postpartido son evidencia de ello. Este sin duda es un bajón que no se esperaba para el equipo de Xavi. Un duro empate ante un equipo turco que habitualmente salían goleados del Camp Nou. Ahora se le vienen tres jornadas complicadísimas para el Barcelona. Este fin de semana el domingo enfrentarán a los Asuna en casa. El jueves 17 de este mismo mes jugarán la vuelta ante el Galatasaray, definiendo de una vez por todas su pase a cuartos de final o si quedan eliminados. Y ese mismo fin de semana tendrán el durísimo clásico ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Se vienen tres jornadas decisivas por completo para el equipo de Xavi. Otro que no está feliz por los resultados es sin duda Gianluigi Donnarumma después de su fallo ante el Madrid y la eliminación del PSG en la Champions League. El portero después de dos días rompe su silencio con una carta en sus redes sociales donde dice La eliminación de la Champions League fue un duro golpe. Los últimos días no han sido fáciles, pero es de esos momentos difíciles de los que salimos fortalecidos. Ahora hay que pensar en el presente, en ganar la liga, en darlo todo como siempre lo he hecho por esta camiseta, por este club y por nuestra afición. Empezamos de nuevo todos juntos a Le Paris. Este fue el mensaje que mandaba Donnarumma después de dos días de la eliminación del PSG en Champions. Tras su fallo Donnarumma ha recibido duras críticas en Francia, pero asimismo ha tenido el apoyo de sus compañeros de profesión. Uno de ellos es su compatriota Buffon. El portero italiano defiende a Donnarumma asegurando que esa jugada en Italia con el VAR se podía cobrar falta, pero que en Europa es complicado que te la cobren. En Europa nunca pitan una falta así, en Italia quizás con el VAR sí. Como portero yo también me habría enfadado. Benzema un poco le ha estorbado, pero una falta ahí también habría enfadado a los del Madrid. Además Buffon ha dado la clave que podía haber salvado a Donnarumma tras su fallo. Si Gillo hubiera pensado más claramente o tuviera esa picardía, quedándose en el suelo tras el impacto habría sacado algo. ¿Cuántos listillos vimos así? Él fue honesto, levantándose enseguida. Le dio una señal clara al árbitro, contacto irrelevante. De esta manera Buffon aconsejaba a Donnarumma que si se hubiera quedado en el piso, otro hubiera sido la historia, porque el VAR pudo haber intervenido con más presión. Y respecto a la eliminación del Paris Saint-Germain, en las últimas horas se ha hecho viral un video de Mbappé grabado hace dos años, donde hablaba de la hegemonía del Real Madrid en Champions. Hace dos años Mbappé vaticinaba lo que sufrió este pasado miércoles. La Real Champions y la Coupe du Roi. Que le hacía un 1-1 a los ganes, a la perda del Espanyol de Barcelona. Los dos días en Madrid han servido para que Mbappé vea de cerca lo que significa el Madrid en la Liga de Campeones. Ahora lo sufrió como rival, pero se espera que esta dura eliminación haya sido el desenlace definitivo para que llegue en el mes de junio como la nueva estrella de un Madrid que promete mucho. Hasta ahora las imágenes que nos dejó Mbappé, todo parece indicar que son favorables para Madrid. Antes del partido se impresionaba con las obras del Bernabéu. Y después del partido, un rostro de confusión, angustia y decepción lo invadían en el césped de su posible próximo destino en el mes de junio en el mercado de fichajes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!